Hola, Buenas tardes, muchas gracias por asistir, quería dar las gracias a Lousage, a Jorge nuevamente, que el año pasado nos invitó, porque había ido a ver la obra en la Sociedad de Escritores, a la SECH, y se atrevió a hacer algo que para nosotros es bien valorable, que es aplicar el teatro en ámbitos donde el teatro no es solamente un espectáculo, que también el teatro se presta para decidir o para abrir temas de conversación, y el año pasado para nosotros fue muy gratificante el hecho de que a partir de la obra se pudiera haber hecho un trabajo universitario en la Facultad de Psicología, y actualmente nuevamente la invitación a partir de la contingencia o de ciertos problemas que se están viviendo en este momento. Así que, bueno, agradecer, pedir que realicen por favor si tienen los celulares encendidos para que los apaguen por favor, y por otro lado, bueno, reforzar para los que no hayan escuchado, que nosotros, después de todas las funciones, desde hace un tiempo atrás, sobre todo, a partir de obras también que están vinculadas con la compañía que tienen que ver con temáticas de memoria y derechos humanos, nosotros empezamos a abrir conversatorios, y el conversatorio también nos ha ayudado a nosotros también para recibir una retroalimentación, y también para poder, para poder también romper esta distancia, esta distancia entre el escenario y ustedes, y el espectador y nosotros que estamos ofreciendo este trabajo. Así que, bueno, más que nada eso, más que nada eso. Así que, espero que disfruten la función. Muchas gracias. 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 Recuerdo la vez en que arremetí con el poto de una botella de cerveza en la frente de un metalero. No me importó nada. No me importó nada. Vi la mano empuñada al borde del impacto sobre el rostro de mi amigo, e intercedí. Lo tomé del hombro, lo moví hacia un costado, y desde atrás aparecí con una botella sujetada con firmeza que impactó en esa frente de cerdo. Suenó un estruendo. El bar completo se murió a mirar, y unas gordas, teñidas de un rubio platinado, creyéndose anglosajonas o vikingas o alemanas o qué sé yo, me golpeaban. Con sus manitas livianas en mi cabeza de piedra. El tajo se abría, la sangre chorreaba, pero la tozudez del hombre lo empujaba a buscar la revancha. Sin embargo, su mirada declinaba mientras que ellas me acechaban. Me salvé, porque salí a presión del bar. Me ayudaron anónimos. No sé por qué motivo de compasión me ayudaron, aunque me decía que se vengaran de mí por ese acto de cobardía. Siempre creí que me condenarían mis actos, pero por más que sea de mi destino no puedo frenarme. Me domina el impulso. Soy esclavo de mi ansiedad. Fue este ojo de mierda que me tiene. Debe ser el cansancio. El exceso de trabajo. La falta de sueño, el estrés. Por, por, por mi hoy, por mi casa… Y, por mi casa, por mi casa… … y por mi casa, por mi casa, por mi casa, por mi casa por mi casa. Y, por mi casa por mi casa, por mi casa, por mi casa por mi casa por mi casa por mi casa. Debo bajar la cuota de café. Y llego a mi casa, todos los días cargando este maletín de abogados. Un juicio tras otro. Una y otra visita a tribunales. Demandas por violencia intrafamiliar Contratos laborales mal hechos Más demanda por violencia intrafamiliar Pensión alimenticia Violaciones ¿Qué? ¿Qué causas hay tras los actos? ¿Qué justifica comportamiento humano? Podríamos establecer manifiestos Ah, estableciendo, no sé Algo que justifica comportamiento humano Y aquí estoy yo Eterno, emperifullado La corbata me asfíxica La presión de la chaqueta me oprime el pecho Y los hombros Me molestan las axilas La presión de la tela Y mi colon inflamado requiere que se desabroche el cinturón Necesito distenderme Eso es lo que pasa Estoy cansado de la rutina Tener que soportar a los jueces una y otra vez Pero no porque sean jueces Sino porque son hombres ¿Su señoría? O sea ¿Cómo está usted hoy? Ah Le beso las manos No, 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 no Mejor Le lavo los pies ¿Sí? No, 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 no Mejor Le lavo el culo Sí Se lo dejo reluciente, señor Reluciente No, si no broma Siempre orgulloso Orgulloso La jerarquía La jerarquía Me agrede el alma Y vuelvo todos los días Ofendido A mi casa A ver a mi mujer ¿Y qué es lo que me encuentro? Con mi mujer ¿Ah? La humillación que siento en el trabajo Se acentúa aquí en mi casa Y no No siento ningún agrado de encontrarla Luego de los sardos días rutinarios Porque simplemente ella me tiene aguiado Recuerdo los versos de ese poeta No recuerdo su nombre Pero recuerdo sus versos Los que decían Ante todo Hay que saber cuántas veces Debemos huir de nuestra novia Y caer De sexo En sexo Hasta el fin de la tierra Allí En donde el vacío pasa Su arco de violín sobre el horizonte Y el hombre Se convierte en pájaro Y el ángel En piedra preciosa ¡Ah! Esas Son las causas De que yo busque respuestas Lejos de mi oficio Y me encierre En extraños pasatiempos Para desenredar Otras verdades Quisiera hacer todo el trabajo rápido Para encontrarme conmigo Debe haber más Gente insatisfecha con lo que hace Que la necesidad de ocio Me desespera Corroe mi alma Alimentando Algo insano está alimentando Y aquello no me alivia Me cansa Me agobia Luego La intensidad de mi trabajo Me desploma Me tomo otra taza De café instantáneo Para mantenerme en pie Y atento Ante los estímulos Del entorno Concentrado Comienza A doerme Una úlcera A hincharseme la panza A apuntarse mi estómago Y a gritarse por los gases Hijos de esa puta irritación Si me tiraran a una piscina Flotaría No porque supiera nadar Sino por mis gases ¿Por qué necesito tomar tanto café? Como si sin café no pudiese vivir O no me pudiese mover A lo mejor tengo una herida En la parte alta del estómago Donde pierdo sangre Y me da anemia ¿Sí? Estoy Convencido Que tengo anemia Está pálido Alta rosado No logro distinguir bien Tengo Un lado de asiento Que voy a Esa herida que tengo en el estómago Terminará en cáncer Definitivamente Pero aunque crea en la medicina Me niego a creer en los médicos Me querrán hacer un tratamiento Solo para sacar mi plata Solo para sacar mi plata ¿Por qué estoy yo? Encerrado En mi propia tosudez y soledad Habiendo negado a una mujer Pero ¿Pero qué es Lo que quiero descubrir? ¿Qué es Lo que quiero inventar? Negar El Amor Por Idealizar Negar El amor Negar El amor Negar El amor Es Negarse A sí mismo Y creer En Todo Aquello Que no Podemos Tener Salud A D D A A ... ... ... ... ... Disculpe, me... ¿Me trae una bicola, por favor? Sí. ¡Juan! ¡Juan! ¡Eres tu perro! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¡Ay, po! ¿Bien? ¿Tú qué estás haciendo acá? Lo mismo que tú, papá. ¡Pero cuéntame! ¡Déjense tu vida! ¡Vos cómo ya estabas! ¡Ah! ¡La raja, weá! ¡La raja! ¿Te acordás de la Isidora? Sí. Mi compañera de la universidad. ¡Bonita! Nos casamos, pero... Nos casamos, vivimos en Barrio Alto, somos una familia de ese uno promedio, teníamos un auto que renovamos cada año, sagradamente, y todos los veranos nos vamos a Cancún para rememorar nuestra luna de miel, ¿ah? ¡Ah! ¡Te ha ido súper bien! Por supuesto, me ha ido súper bien. Estoy trabajando en un banco también hace como cinco años, pero... mi mujer está un poco preocupada porque... en las noches me despierto gritando y... y eso me está causando un poquito de amargura, ¿sabes? ahí... las cosas son un poco raras. Oye, pero... quiero decir en el banco, pues buena pega, esa pega... ¡En el banco! ¡En el banco! ¡En el banco estoy trabajando en el departamento financiero ilegal! ¡Como cualquier abogado! Así, simple. Lo que pasa es que... cada vez que hay un problema con los pagos, yo... tengo que hacer mi babeleo. Y cuando una persona no paga su crédito, tengo que iniciar una demanda contra de ellos, y así el banco puede embargarle sus bienes. Tenés que ver a esa pobre gente. Tenés que ver a esa pobre gente. Cuando vas a un camión lleno de desconocidos y le quita cada una de sus pertenencias sin hacer nada. ¿Sabes que a veces pienso en Emil Tujua? ¡En el héroe del puerto! ¡En el Rolling Hood chileno! ¿Sí? ¿Sabes que todo sería distinto si ese hombre todavía existiera? La gente no sufriría. Seríamos todos distintos. Habría justicia. Hay una cosa así, ah. ¿Qué cosa? Que cuando tuve un crédito tenís que pagar las deudas. Pues no voy a ser tan caro y maja si las cosas tenís que pagarlas. Sí, sí, es verdad. ¡No! ¡No está bien! Es verdad si hay que pagar las deudas, pero no está bien. Mira qué hice por esa pobre gente cuando le quitaron sus cosas. No hice nada. Nada, absolutamente nada. Y antes de trabajar en ese puto banco, trabajaba para una firma importante de abogados que defendía a un montón de criminales con corvana. ¿Y sabes qué? ¡Nunca hice nada! Dejé libre a todas esas personas que valían impuestos, médicos que eran negligentes, y aún siguen libres. Y lo peor de todo, eran esas personas que se escondían bajo sus puestos de trabajo para abusar de niños inocentes. Pedófilo de mierda. Tú deberías entenderme. ¿Qué? ¡Eres madre de tres hijas! ¿Qué? Eres padre de tres hijas. ¿Debíais entenderme, bubé? ¿Ah? Mira, hay una cosa que está claro. ¿Qué está claro? Tú tenés que trabajar, tenés que alimentar a tu familia, tenés que educar a tu hijo, tenés que hacer lo que tenés que hacer, bueno, y no te voy a salir del sistema. Tenés razón. ¡Ya va! ¡Aquí venimos! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hay tras las miradas? ¡Ah! Pensar que tras la máscara de este weón se esconde alguien que no muestra su verdadera cara. ¿Cómo va a saber él quién soy yo? Y como yo voy a saber verdaderamente quién es él. ¡Ja, ja, ja, ja! Si Dios malo es honesto este weón y me dice lo que piensa, que si hice un trabajo, no importa que haya sido ilegal, si lo hice bien y me pagaron, ¡está bien! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! Este weón piensa como ganador y vive como ganador. Y aquí estoy yo, parado frente a éste con toda su estrechez de mente y repudiándolo por su vida plana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud, perrito! ¡Ja, ja, ja, ja! Tan solo supiera este weón que si me dejara sola con su mujer, yo lo traicionaría. ¡Ja, ja, ja! Pero ¿cómo va a saber él que tras mi mirada hay un traidón? O alguien que por conveniencia o por el simple hecho de seducir a su mujer, lo traicionaría. ¡Ja, ja, ja, ja! Y no dudaría ningún momento en cortarle el pecuazo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma, weón, toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, pa' acá! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que uno profundo. ¡Sí, pero si es que, es que, es que si alguien es, es, es... Es honesto o es agresivo por decir algo a la gente, lo justifica diciendo, por lo menos es honesto. ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquí estoy yo. ¡Ay! Encerrado en mi propia, en mi propia locura. ¡Ja, ja, ja, ja! Cansado del mundo. ¡Ja, ja, ja! Cansado de mi mujer. ¡Ja, ja, ja! ¡Cansado de mi trabajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! sentir dilatarse las ventanas nasales y las pupilas sentir la sufocación, la desesperación la obnubilación frente a un objeto de deseo que nos seduce con solo existir ay, pero que mal vionisiaco que embriagarnos con sangre y carne a negar así mi dentadura al vivo y sentir lo que se siente al sacrificar, deleitarse con la muerte de la sangre vertida sobre un plato de la sangre de cordero de ese cuello que se abre y nos ofrece su contenido su elixir y nos transforma en lo que somos realmente no ya en esos individuos que viven escondiendo la necesidad del crimen no, sino que se nos entornan los ojos y nos cambia la expresión rememorando nuestros ancestros en la cacería que mataron y comieron carne para que naciéramos nosotros también hechos de carne pero de una carne más sucia que la del chancho siempre vieron siempre vieron siempre vieron siempre vieron Miro a esa mujer con ojos de cepatillo Esas mujeres que te miran y manejan las pestañas Como carturillas del bosque Deliciosas Pero que uno no sabe tratar Porque uno no sabe si quererlas O enjaularlas como animales cautivos Que buscan Que los niños buscan Como entretención Abrir su cuello Y verter su sangre en mi boca Me es necesario Pero pienso en su familia Y siento compasión Pero debo ser lo más frío posible Para que así no me atormente ni la conciencia Ni la culpa No lo sé 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 Pero no lo sé ¡Gracias! 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 ¡Nunca la escuché! Revantaba conmigo un ángel y un demonio disfrazado de mujer. Canta como quien respira y se escucha solo así. Y cuando uno la oye hasta el más decidioso despierta sintiendo los más venticulantes placeres que nos devuelven nuestros primeros indicios en los que aún no éramos hombres sino cuadrúpedos. Abismos oscuros profundidades tenebrosas. Los dolores del alma agobian al hombre que acurrucado en posición fetal se enveja a un perro flaco tirado a la intempere que han comido por la sangre. Consumido por parásitos intestinales se secan por las garrapatas que succionan su sangre. Yo, el gran soberbio, cuanta de esa humildad me quedará. Tanto me he de entender y tanto me he de avergonzar de lo que en mí entiendo que verme desde fuera se ha vuelto un suplicio. Miro los ojos ajenos y me avergüenzo de lo que ven y cuando me sonríen no creo en ese signo de aceptación como una mofa. Soberbios todos. ¡Hipócritas! No importa cómo lo llamen. No importa cuánto lo oculten. Enmascarados, demoralidad. Llámense inocentes. Pero algún día verán el ocaso. No importa qué tevia. ¡Gracias! Solo en tus ojos he encontrado por alguna estúpida razón un consuelo. Un en donde posarse, tenderse en ti, respirando, liberando la tensión de mi carne seca y salada como Chaki. Tan gratuito se ha vuelto el amor que en ti siento, que ha llegado a ser ilógico, a verse ilógico y digno. Digno de reproche por cualquiera que se llame cuerpo y crea que el amor propio es sobre todas las cosas y que para querer hay que quererse. Y ahora, en mi soledad, no hago otra cosa que ver tu imagen divinizada. ¡Deja de soñar con mujeres ficticias, imbécil! Me tuviste todo este tiempo enfrente de tu nariz, pero tu negrosis culposa te llevó a soñar con quien no existe. ¡Gracias! ¡Gracias! Toda mi vida amándote, Juan. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Dime! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Esta es un carne de verdad! ¡Este es un cuerpo de verdad! ¡Endurecida por el esfuerzo, por el trabajo! ¡Juan, mírame! ¡Mírame, imbécil, idiota estúpido! ¡Yo, yo soy tu realidad! ¡El dolor no viene de la falta! ¡Viene del despojo! ¡Está en la añoranza! Pero cuando el hombre ha sido despojado de todo aquello que nunca lo he visto y que solo puede tener en sueños, dime! ¡Dime! ¿Qué locura es esa? Déjate de hablar tantas leceras, ya. ¿Sabes lo que pasa? Es que tú eres un ocioso. ¡Sí, un ocioso! Si trabajaras, no tendrías tiempo para pensar en tanta tontera. Y por lo demás, no te molestaría que mi cuerpo esté carcomido, porque no tendrías tiempo para cuestionártelo. Juan, si tú trabajaras, vivirías el hoy, el presente. Y no en esos sueños y añoranzas de una mujer que no existe. Porque no existe, no existe, Juan. Y yo sé muy bien que tú lo piensas, ¿sí? Yo te escucho en las noches cuando hablas dormido. O en esos estados febriles en que alucinas y la llaman, la nombra. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? ¡Oh, está lo mismo! ¡No importa! Juan, trabaja. Trabaja, pero en algo útil. Donde te paguen un sueldo decente. No en esas cuestiones en las que no te pagan ni uno. Juan, tráeme un sustento digno. Yo me lo merezco. Juan, sé un hombre. Sé un jefe de hogar. Sé una persona. Sé... ¿Qué estás hablando? ¿Qué es eso de ser un hombre? ¿O me hablas con abstracciones o de forma concreta, mujer? ¿Qué es eso de ser? ¿Concreto? ¿Ah? ¿El tiempo perdido, el ocio? ¿Acaso eso no es concreto? Juan, trabaja para que solucionemos nuestros problemas. ¿Pero cómo que no trabajas, mujer? ¿Crees que este maletín está aquí de adorno? ¿Ah? ¿Eso es lo que es? ¿Maletín de adorno? Sí, pero aún así te queda mucho tiempo libre. Te encierras con tus vicios y con esos papeles que... No tengo idea de lo que son. A ver, ¿qué son, Juan? Dime, a ver. Dime, ¿qué son, Juan? No importa. Yo sé muy bien que no son textos de leyes. Hace mucho tiempo que no tienes un caso decente. ¿Querés que te recuerde? El último estaba ganado de antemano. Pero lo perdiste, Juan, ¿por qué no le dedicaste suficiente tiempo? ¿Por qué te obsesionaste con estos papeles de mierda? ¡No! ¡Que no sé qué son! ¡No! 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 ¿Qué son esos chiquitos, mujer? ¿Ah? ¿Qué son? ¿Qué me pasa? Me veo desde afuera y laqueo. Sí. Es como... Es como si lo tuviera todo. ¡Todo! Y de pronto ya no tuviera nada. Es como si tuviera un impulso que acalmar, un deseo que saciar. Es como si estuviera a punto de hacer algo. Es como... Es como si mis pies bordaran el canto de un trampolín. A punto de lanzarme hacia algo. Y sin embargo, no, no, no tuviera ningún trampolín. ¿Ah? ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? ¿Porero? ¿Porero? ¡No! ¿Porero? ¿Porero? ¿Porero... ¿Porero? ¿ removero? Gracias. ¿Entienden eso? Estar al borde de un trampolín. Y sin embargo, no estar en ningún trampolín. ¿Cómo voy a graficarles eso? ¿Cómo voy a graficarles? ¡Gracias! 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 y solo y solo veo algunas luces que entran por la ventana además de mi mujer durmiendo pero al dormir sueño extrañas escenas imágenes de terror sueño a diario con esta mujer que se apodera de mi fantasía si comienzo a convencerme de que es real con mi mujer nos enfrentamos cara a cara pero por mi parte omito abominables deseos que delatan lo que soy yo no confíes en mi antes de tiempo no confíes eso lo hubiera dicho desde el inicio pero esta misma hambre me impidió hacerlo tal vez no la veas mi máscara obsesión de libertad el amor que se esconde tras una máscara es amor al crimen pero si en la vida no nos parecemos tal vez en la muerte curiosas miradas someten mis entrañas hasta el descontrol de hacer desaparecer una realidad ¿pero qué define al hombre? ¿pero qué define al hombre? ¿lo que hizo o lo que dijo? lo que hizo de criminal pero lo que dijo de loco pero diga o no diga haga o no haga lo anterior siempre va a ser igual digamos que se dijo digamos que se dijo ese maldito afán por perseguir lo que se empeña a no querer este maldito sueño que está distorsionando mi mundo Juan escucha Juan ya estaba hablando solo de nuevo Juan ya vos no me asustes y si es esquizofrenia ay que no soy esquizofrenia que no soy esquizofrenia Juan ya porque parece un actor ensayando monólogo Juan 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 vea alguien acá Juan escucha voces Juan 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 y si duela tengo algo que decirte he estado pensando y he tomado una decisión mi amor llegó el momento quiero quiero dejar todo de lado todo de lado mi amor comenzar otra vez quiero restar toda añadidura de mi ser para que quedemos libres para que quede libre solo yo sin más admisión como lo he tenido siempre 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 estás hermosa solo yo no no No, no. 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 No, no.